Hola, bienvenidos a LODOC, el consultorio médico de Tele Medellín, un espacio para que junto con nuestros especialistas resolvamos esas inquietudes en cuanto a salud y bienestar. Hoy estaremos hablando de la transformación corporal. Bienvenidos. Y para hablar precisamente de la transformación corporal, hemos invitado al doctor Santiago Líbano, que es especialista en fisiología y endocrinología de la composición corporal, mejor dicho, de todo con respecto al tema de la nutrición. Bienvenido. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y de que hablamos un poquito de transformación corporal, que creo que es un tema que está muy de moda y es muy interesante para que todos aprendamos. Bueno, ¿qué tal si le explicamos a los televidentes de qué se trata precisamente esa transformación? Bueno, Juli, la transformación corporal es realmente es un motivo de consulta. La mayoría de los pacientes que llegan a la clínica o al consultorio buscando un profesional que ayude en un cambio corporal, están buscando como alternativas más que todo saludables para poder transformar el cuerpo y sobre todo en temas muy enfocados en el sobrepeso, obesidad y también cambios en la transformación corporal estética, aumento de masa muscular y disminución de la grasa. Esto tiene que ver a veces con la forma en la que nos vemos, bajar de peso por salud, tener buenos hábitos, hábitos saludables, ¿cómo puede una persona empezar con esa transformación? Bueno, Juli, a ver, realmente está muy relacionado con bajar de peso, pero no siempre es eso, por ejemplo, hay casos clínicos en que un paciente esté muy delgado y quiere aumentar mucho la masa muscular o quiere verse mejor físicamente, entonces mira que no todo el mundo busca bajar de peso, pero sí está muy relacionado con los hábitos, con los hábitos nutricionales, con la actividad física y también con la parte médica y la biología y la genética, en la cual los cuatro se pueden juntar para que el paciente pueda cumplir el objetivo, que puede ser como te digo aumentar de masa muscular, pero la gran mayoría sí es bajar el perfil graso o bajarse de peso. Nosotros acá en Alodoc siempre hacemos como esa pedagogía y ese llamado a las personas a que identifiquen y a que sepan, sean responsables, que todos los cuerpos son diferentes, cierto, que es importante visitar los especialistas, que lo que le sirve a una persona no le puede servir a otra, que es importante de la mano de ustedes revisar precisamente cuáles son esos cuidados, cuál es ese tratamiento que ustedes, pues que las personas que acuden a sus consultorios puedan llevar a cabo. ¿Qué podemos decir? Para llevar a cabo esa transformación es necesario también una dieta, es necesario hablar también de un buen ejercicio. Bueno, Juli, a ver, mira, la transformación corporal realmente arranca con un concepto primario que es la individualización del paciente, lo que estás diciendo, es decir, hacer un buen diagnóstico como se hace en todos los casos clínicos, no solamente en el área médica, sino en la parte nutricional, hasta la odontología y en todos los casos que pasa en el área de la salud. Hacer una individualidad y desde ahí partir para evaluar qué es lo que quiere el paciente, cómo es su naturaleza y qué se debe aplicar. Yo, por ejemplo, aplico cuatro áreas de la medicina, que es obviamente la medicina general o la medicina normal para identificar qué problemas puede tener el paciente médicos o qué condiciones. La segunda, la nutriología clínica, que es entender cómo se debe prescribir la nutrición y los hábitos nutricionales para que el paciente cambie. La tercera, la fisiología y la endocrinología, que es el cambio del sistema endocrino hormonal, que está muy relacionado con la transformación corporal. Y la cuarta, la parte respiratoria, porque los cuatro se relacionan. Ahora te explico cómo. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a esta transformación? ¿Existe como un rango de edad de esas personas que quieran hacer parte de esa transformación corporal? A ver, realmente rangos de edad no hay. Yo tengo pacientes que tienen una edad avanzada y lo han logrado. Obviamente es un poquito más difícil que una persona joven, pero en cualquier tipo de edad se puede lograr. Y es muy interesante cuando se hace en un adulto mayor, en pacientes que tienen una condición médica, sobre todo. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, una obesidad mórbida, cáncer. Cuando un cáncer, por ejemplo, disminuye mucho la masa muscular, un fenómeno que se llama caquexia, que empieza el sistema metabólico, va a consumir sus propios músculos. Entonces, ahí también se puede hacer una transformación corporal en un paciente de eso. Entonces, mira, que no solamente es edades, sino condiciones médicas y no se puede discriminar en ningún tipo de paciente para poderlo lograr. Lo que pasa es que los jóvenes lo buscan más por estética, por verse bien, por aumentar su, digamos así, su composición corporal para verse mejor. Bueno, algunas personas acuden a los medicamentos para transformar su cuerpo. ¿Qué tan adecuados son? ¿Qué tan recomendables son? Bueno, Juli, es un tema muy controversial. Te cuento que, inclusive, ahorita está muy de moda utilizar medicamentos que prescriben personas que, de pronto, no están muy capacitados para hacerlo. Eso se ve mucho en los gimnasios. Se utilizan muchos medicamentos que transforman el sistema endócrino, que, como te dije ahorita, es un pilar fundamental para hacer una transformación corporal de una persona. Entre ellos, sobre todo, hormonas masculinizantes, androgenizantes, los famosos anabólicos. Entonces, mira, que muchas veces cuando tú ves un cuerpo muy estético, muy, digámoslo así, muy lindo, muy llamativo, no significa que sea saludable. Porque muchas veces esos medicamentos que utilizan tienen más efectos secundarios y estás viendo un cuerpo muy lindo, pero realmente está generando problemas de salud y no sería como lo indicado. Lo ideal es hacer la transformación corporal, cuidando la biología, cuidando las condiciones médicas, para que el paciente se vea bien y se vea realmente saludable y que esté saludable. Tocos, un punto muy importante es estar saludable, porque a veces por vernos bien físicamente, olvidamos que también existen como ciertos límites. ¿Cómo diferenciar un cuerpo saludable o un cuerpo fitness? ¿Se puede tener los dos? Juli, sí, se puede tener los dos, pero como te digo, son conceptos totalmente diferentes. Es decir, tú puedes tener un cuerpo muy fitness, que tú lo admires, bajo perfiles grasos, aumento de masa muscular, se va a ver muy llamativo, pero tú no sabes qué hay detrás de. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente con un cuerpo muy fitness y con un riñón que está mostrando que está siendo toxificado con insuficiencia renal o una falla hepática o un problema de vascularización, de acné, de caída de cabello, de cambios comportamentales, porque también se puede cambiar la mentalidad con ese tipo de sustancias o medicamentos que utilizan para llegar allá. Entonces, mira, que no ser fit no significa ser saludable. Lo ideal es lograr los dos y creo que ese es el papel del profesional que trabaja en transformación corporal, en el cual utilizamos medicina, medicamentos, nutriología clínica, la parte respiratoria, unimos todo y logramos que el paciente logre, pero que mantenga su salud de una manera estable. Ahora viene tomando mucho auge el tema de los ayunos, de los ayunos intermitentes. ¿Qué tan recomendables son para los pacientes, para las personas que quieren tener un peso ideal? Bueno, el ayuno intermitente es muy de moda, Juli, te cuento que es muy tendencia porque, a ver, algunos estudios es muy milenario, realmente era una técnica que se utilizaba en muchos años para manejar pacientes que no tenían la posibilidad de poder alimentarse por condiciones biológicas durante periodos de tiempo. Entonces, se descubrió que esos ayunos, cuando eran dirigidos y realmente estudiados, generaban algunos beneficios en pacientes, por ejemplo, liberación o pool de algunas hormonas y que favorecían la activación del metabolismo. Recuerda que el metabolismo es transformación de energía en tus células a partir de los alimentos y el oxígeno que respiras. Entonces, eso generaba algunos beneficios para esos pacientes. Pero, como lo estábamos diciendo ahorita, realmente el ayuno intermitente o el tipo de ayunos que hay, porque no solamente el intermitente que está registrado, que es un día, sí, un día, no, sino uno 16, 8, que ayunan 16 y comen en el acordeón de las 8 horas. Si no, otros, por ejemplo, el 5-2 y muchos más, deben ser prescritos en Juli, porque eso tiene que hacerse un diagnóstico primero para saber si a ese paciente le va a favorecer los beneficios del ayuno. Yo no se lo mando a todo el mundo, pero hay pacientes que clasifican y se hace bajo diagnóstico. Y cuando tú lo logras hacer, lo diagnosticas bien y lo individualizas en el paciente, tienes muy buenos resultados. Bueno, le invito para que veamos junto a nuestros televidentes una información que tenemos para compartir acá en nuestra pantalla y tiene que ver también con todo este tema de nutrición. Entonces, vamos con el primero. Según la Organización Mundial de la Salud, define el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Seguimos. En otras palabras, la salud integral, y no se refiere solo a lo que pasa en el cuerpo. En este contexto, es imposible saber si una persona está sana o no solo con ver el tamaño de su cuerpo, lo que usted nos decía ahora. Podemos ver a una persona fitness, pero puede tener alguna otra patología que puede llegar a estar sufriendo. Si solo pensáramos en la salud metabólica, glucosa, triglicéridos, colesterol y presión arterial, tampoco se puede asumir que en un cuerpo delgado está sano o que uno gordo está enfermo. Podemos decir que este enunciado resume un poco lo que usted nos está diciendo. Sí, está muy interesante, creíble. Juli, mira, sabes que yo, por ejemplo, he tenido casos de pacientes que son delgados, que cumplen parámetros anatómicos, bioquímicos, perdón, bioquímicos no, anatómicos y de composición corporal muy estable. O sea, tú los ves muy bien físicamente, pero que cuando entras a su biología, a su bioquímica celular, realmente tienen todo descompensado. Ahora, como he visto pacientes que son obesos, con un perfil graso muy elevado y cumplen parámetros bioquímicos más estables que el delgado, entonces mira que uno no tiene que ver con lo otro. Ahora, si ya eso le adicionan medicamentos, técnicas nutricionales como la que estabas mencionando ahorita, la ayuna intermitente u otras que son de ayunos completos o, por ejemplo, gente que hace dietas muy estrictas, que no están dirigidas. Entonces, mira, se va a llevar a un fin que es cambiar su composición corporal, llegar a algo que es saludable, pero realmente lo que estás haciendo es haciéndole daño a tu salud. ¿Puede una persona ir donde su nutricionista, donde su especialista y llevar a cabo una dieta? Bueno, con los meses puede volver a requerir esa misma dieta o a veces varía, porque nosotros tendemos muchas veces a repetir ese tipo de dietas. Esas dietas que nos llevan, que nos recomienda ese especialista, ¿perduran en el tiempo o pueden cambiar? Juli, realmente se tiene que hacer un control. Realmente, cuando tú empiezas a hacer un proceso inicial con un profesional, mira que uno siempre lo va guiando y uno va modificando mucho la prescripción nutricional respecto al paciente, los cambios y los resultados que haya tenido el paciente. Recuerda que cada vez que te vas bajando el problema de peso, tú tienes que ir cuadrando la cantidad y los nutrientes que están ingresando a tu sistema. También se va moviendo el sistema metabólico. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo cojo un paciente que es obeso, hipertenso, con un síndrome metabólico, que es una alteración del colesterol, de todo lo que se mueve detrás de riesgo cardiovascular y uno lo adelgaza, lo define, lo vuelve estético y se bajan los niveles de la presión arterial y los niveles de colesterol. Y muchas veces toca descartar medicamentos, ir moviendo como ese ajedrez médico que está relacionado con la parte nutricional y con su estética. Entonces, cada vez hay que ir acompañando y cambiando, por eso el profesional tiene que estar ahí. Es muy difícil estandarizarlo. Si tú estandarizas una dieta, estandarizas un tratamiento en cualquier área de la salud y no lo vigilas, eso siempre va a ser generalizado, no individualizado y te va a causar problemas. Muy importante esto que usted toca y es que siempre tenemos que estar vigilados por nuestros especialistas. Y en temas de dieta son muchos los que quieren opinar, son muchos los que posiblemente vemos buenos resultados y queremos recomendárselos a otros. Sí, es muy común. O sea, mira que el que le sirvió al vecino, el que le sirvió al compañero del trabajo, siempre se van recomendando, se van soltando todo. Pero como te digo, Juli, si tú no haces un diagnóstico de tu condición y no individualizas, no vas a llegar a esa meta y no vas a cumplir los objetivos que quieres. Bueno, lo invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con este tema tan interesante y sobre todo que nos inquieta mucho a hombres y mujeres. Ya regresamos. Y regresamos en Alodoc con el doctor Santiago Lievano y estamos hablando precisamente de la programación nutricional. Yo lo invito para que miremos la siguiente pregunta que nos escribe uno de nuestros televidentes por nuestro correo electrónico alodoc.telemedellin.tv. Sebastián Orrego nos pregunta, bueno, nos dice, feliz día, ¿qué tan positivos son los medicamentos que ayudan a bajar de peso? ¿Qué le podemos contestar a este televidente? Ese tema es muy interesante. Te cuento que estoy escribiendo un artículo en un libro que estoy escribiendo que llama Transforma tu cuerpo con el doctor Santiago Lievano sobre ese tema en específico. Mira, los medicamentos para bajar de peso tienen que ser muy dirigidos como lo estamos hablando, Juli. ¿Por qué? Porque un medicamento para bajar de peso puede ser muy efectivo para bajar de peso, pero no puede ser tan efectivo para ayudarte para tu salud. Entre ellos existen muchísimos. Todas las líneas que hacen que una persona se suba de peso graso, que son muchas líneas de la parte endocrina, de la parte nutricional, de la parte respiratoria y metabólica, tú puedes utilizar miles de sustancias que te pueden ayudar a que esos procesos que sean para que tu forma de grasa cambien y tú bajes. Pero hay medicamentos que generan efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos y peor aún, te pueden desencadenar enfermedades a largo plazo. Ahorita está muy de moda utilizar medicamentos que son muy comercializados por Instagram. No sé si los has visto, que las publican mucho las modelos, los influencers, pero que ni siquiera tienen regulación farmacológica internacional, que se llama FDA o INVIMAS en Colombia. Entonces, son medicamentos que tú tienes que cuestionar qué es lo que traen para que tú no los puedas conseguir una droguería. La mayoría tienen sustancias como sibutramina, que te puede generar problemas en el sistema nervioso central. Hay otros que, por ejemplo, tienen diuréticos, entonces te pueden descompensar la parte renal, te puedes deshidratar. Otros pueden generar el enlentecimiento del sistema metabólico, como lo dije ahorita, activación de la generación de energía celular a largo plazo. Entonces, te hacen un rebote endocrino. Entonces, es una cantidad de situaciones que tienen que ser dirigidas. Las personas que toman medicamentos para bajar de peso no reguladas o que no están acompañadas por un médico, pueden correr mucho peligro de que se les vaya a afectar su salud. Bueno, usted ahora nos tocó un tema muy interesante, nos dejó un poquito antojados y tiene que ver con la respiración. ¿Qué tiene que ver la respiración con mi metabolismo, con la alimentación, con la forma en la que me veo? Es una pregunta muy interesante, Juli. La respiración hace parte de las cuatro fichas del rompecabezas para que tu cuerpo tenga procesos de generación de energía celular. Es decir, acuérdate que los alimentos ingresan al sistema vascular por medio del sistema digestivo. Proteínas, carbohidratos, ácidos, grasos, vitaminas, minerales llegan al sistema vascular y van a llegar a todas las células de tu cuerpo. Realmente la nutrición se hace a nivel celular en todo tu sistema. Y la respiración, o sea, el oxígeno que tú respiras es, entre comillas, otro nutriente que lo captas por el sistema respiratorio. Y él tiene el mismo papel de importancia que la nutrición, porque llega a la sangre por medio del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se lo va a entregar a todas tus células. Entonces, mira, por un lado llega el sistema respiratorio, por el otro lado el sistema digestivo con su nutrición y cada célula por medio del oxígeno va a oxidar esas moléculas que tú acabaste de ingerir y vas a transformar la energía de tu cuerpo a nivel celular, la funcionalidad y la estructura. Entonces, eso hace parte de todo el eje fundamental del sistema metabólico, que es lo que estoy hablando. Qué tan importante, a veces no le tomamos mucha atención al tema de la respiración, ya vemos acá que tiene también mucho que ver con todo eso. El tema de la transformación, doctor Santiago, también tiene que ser al corto, largo, es cuánto podemos hablar del tiempo de esta transformación, es algo que se permanece en el tiempo. A ver, Juli, también como te digo, eso depende mucho de la individualidad del paciente. Hay pacientes que yo hago transformaciones, inclusive hasta he logrado en pacientes obesos hasta 10 kilos en un mes de perfil graso, o sea, ayudarle a que baje su perfil graso de una manera abundante en un mes. Pero también hay otros procesos que se hacen más despacio, dependiendo de las condiciones médicas del paciente y sobre todo su individualidad. Eso se programa muy bien respecto a cada paciente y por eso se tiene que individualizar. Ojalá se pudiera generalizar porque a todo el mundo se le podría ayudar así, pero mira que toca individualizar. Claro que sí, también tocamos un tema y tiene que ver con cuando hacemos este tipo de dietas o hacemos ciertos, implementamos como nuevas formas de alimentarnos, tiene que ver algo como con el efecto rebote. ¿Qué pasa cuando no manejamos un adecuado balance en nuestra alimentación? Bueno, el efecto rebote precisamente se genera por eso, Juli, porque si tú haces cambios muy abruptos de la manera como te alimentas, que no vas a ser capaz de mantener a largo plazo, tú estás haciendo modificaciones metabólicas, o sea, la generación de energía de tu cuerpo, como lo explique, se va a modificar. Entonces, cuando tú haces cambios abruptos y luego no eres capaz de sostenerlo y te devuelves a normalmente como lo hacías antes o como te gustaba a nivel de hábitos nutricionales, tú ya hiciste una modificación bioquímica de tus células y cuando te devuelves ella no va a responder de la misma manera. Entonces, ahí es cuando un paciente se te adelgaza muy rápido porque hizo una modificación nutricional, endocrina, metabólica muy rápida y luego se devuelve a como realmente tenía sus hábitos, sus células cambian y ahí es cuando se sube mucho más rápido de lo que realmente bajó. ¿Qué pasa con esos pacientes? A nosotros nos preguntan frecuentemente, a veces hacen algún tipo de dieta o andan de algún nutricionista y no bajan de peso. ¿Se mantienen o al principio bajan mucho, bajan muchos kilos y se estancan? ¿Qué pueden hacer en ese caso? ¿Qué recomendaciones le pueden dar? Bueno, un paciente que realmente está haciendo un tratamiento y no le funcione, sobre todo si es nutricional, debe evaluar ya todo el universo de lo que es la composición corporal. Lo más importante es su sistema metabólico. Ahí se tiene que cuestionar si sufre de la glándula tiroides, si tiene un problema glándula suprarrenal, si tiene alteraciones, por ejemplo, los hombres de producción de testosterona, las mujeres si están tomando algún anticonceptivo, si hay una enfermedad de base, cómo está la actividad física, qué técnica es la adecuada para él, qué condiciones biológicas tiene, antecedentes personales, farmacológicos. Mira la complejidad. Ahí es cuando entra el investigador, como digo yo, bioquímico, el FBI, a analizar todas las condiciones, modificarlas para que el paciente progrese. Por eso no es tan sencillo como hacer una dieta. Tienes que ir a un especialista para que te ayude. Claro que sí, la idea con nosotros acá en Alodoc es brindarle las herramientas. Nosotros mostramos los posibles síntomas, aconsejamos por parte de nuestros especialistas, pero la idea es que ustedes visiten a estos médicos, a estos especialistas, porque cada caso es diferente. Una última recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes es a aquellos que quieran hacer esa transformación nutricional. Bueno, no, el consejo que les puede dar el doctor Santiago es que obviamente busquen a su profesional de confianza, estudien muy bien cómo es su condición individualizada, o déjense obviamente ayudar de las personas que lo saben hacer. No solamente es llegar al fin de verse bien físicamente, sino obviamente estar saludables, que no vayan a dañar su salud, a variar esos parámetros bioquímicos que les pueden generar enfermedades a largo plazo. Bueno, ascensórese muy bien, obviamente la imagen gusta, el Instagram, las modelos, el modelo muestra una imagen muy linda que uno no sabe cómo hizo para llegar allá. Eso es un proceso que se tiene que hacer con tiempo, con cambio de hábitos y con muy buen acompañamiento. Eso es lo que les digo. Bueno, y por qué no nos regala esas redes sociales para las personas que quieran ampliar esa información, puedan acceder como a toda esta información, porque yo creo que quedamos muy antojados. Bueno, mi Instagram es arroba dr.santiagoliévano, ahí me pueden no solamente seguir, sino que monto mucho contenido de valor para que la gente aprenda, para que se den cuenta que hay especialistas que solamente nos dedicamos a este proceso de transformación corporal de una manera adecuada, y no, ahí podemos tener contacto. Más que todo eso es como mi hoja de vida, ahí encuentran muchas cositas interesantes. Doctor Santiago Liévano, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, sobre todo por todas esas recomendaciones tan importantes que seguro van a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes. No, Juli, gracias a ustedes y por acá estaremos pronto. Bueno, recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Los invitamos para que sigan muy conectados con toda nuestra programación. Y además, recuerden que tenemos disponible el correo electrónico alodoc.telemedellin.tv. Allá nos pueden sugerir los temas que quieren que tratemos acá en nuestro consultorio en Alodoc. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!